Este party va a parar hasta el amanecer Baby con champaña hasta la oficina Ey, DJ pone el tiempo que le gusta a la mujer Ponte la cola, se queda en tu bolcona Vamos que vuelve, vuelve al sol Llegó el momento, te acento Perciente al conocimiento Yo ya estoy loco, ya estoy loca Estoy puto loco, no te preocupes Te acento loco, sentando loco Yo ya estoy loco, ya estoy loco Ya mucho, no te preocupes Te acento loco, sentando loco Sentando loco, shall never mind Muy bien, mi hermoso milvether Ya vindas elcio de mañana Digo,ıyla las muñeones, hasta las que quieres Pero no puedes no parir Baby, anda de abajo Canta en el culo, ojo en el bato Tú me dices, me avisa si quieres más trato Vente conmigo y pasamos más trato Mujeres o te la rito, vente a la rito Vente a la rito, vente a la ventura Temperatura sube, nada fue una nube Vente a florear, no me siento tan bien afuera Si te avances en el futuro No me quiero saber si estás de cara en la casa No me damos que a qué no te pasa Este país va a parar hasta el amanecer Baby, muchas manas Yo ya soy yo, hoy ya estoy loca Yo ya soy yo, hoy ya estoy loca Yo ya estoy loca, yo ya estoy loca Yo ya estoy loca, yo ya estoy loca Yo ya estoy loca, yo ya estoy loca Si te ribosco tu cuerpo puede entonarse El reflejo, el reflejo, el desencoración La subestima, se no entivoque Yo tengo diecinueve, a mi suena, no foque Yo se encuentro un�isenio de aquella Que no te 720, el TV Pero tú me llamaso no todo Yo ya estoy loca, yo ya estoy loca Yo ya estoy loca, yo ya esté loca Yo ya estoy loca, yo ya estoy loca Yo ya estoy loca Yo ya estoy loca, yo ya estoy loca Cuando siempre vuelve, el catálogo se mueve, alguien no dice un peor que viene ahorita, este party va a parar hasta el amanecer, bebiendo champañas del antes, no hay competencia, el number one, el icono de la gloria se viene la hormona, vamos que vuelve, vuelve a soler, llego el momento, te hace tiempo, venga a tener conocimiento, yo ya estoy loco, tú ya estás loca, Del mundo loco, tú me probas Me parecen loco Del mundo loco Me parecen loco Me parecen loco Del mundo loco, tú me probas Me parecen loco Del mundo loco Del mundo loco Me importan Me importan Sencillo Este es algo que ustedes no pueden hacer No hay competencia No perdemos la escena El number one Representando Cali, Colombia Sammy, el mandante Trust me El number one Que tengo en casa Yeah